¿Tu gatito ha perdido el interés en sus juguetes? Te comparto un tip para que los vuelva a usar. Vamos a abrir el juguete, vamos a sacar el relleno, vamos a llenarlo con carne, lo cosemos y listo. Tu gatito va a estar feliz de volverlo a usar. Recuerda que tienes que rotar sus juguetes cada semana, los gatitos necesitan mucha novedad para estar activos.